¿Pueron las dos empanadas? Sí, yo probé las dos La de pollo está picantona Yo no he probado la de pollo No sé cuál es, ahora, ahora Hiciste maldad, hijo de picar Ah A la de pollo le puse curry picante ¿Qué? Sí Un poquito Se me fue un poco la mano en la pimienta Javi Me preguntan por acá a la chica Waldorf Si llegaste a conocer la pizzería Banchero de Rivadavia y Rojas en Caballito Sí, no Banchero de Caballito no conocí Pero sí conozco la pizzería de Banchero Es excelente En franquicia es como una cadena Acá hay una Igual me gusta más Guerrín que Banchero Y la meseta también me gusta más Igual está muy buena también, ¿no? La fugaceta rellena Sí, la pizza que tiene es muy rica Es un A cada pizza sí le ponen Medio kilo que eso es fácil Como debe ser Es una cosa, digo Que cagás un Robocop Con un cangurito de abrojos Te rompe el ojete Muy rica Muy rica